El Seabue 8 Villa Montego de Grande está situado en Rose Hall, a 10 minutos en coche de la mansión Rose Hall, y cuenta con una piscina al aire libre. También tiene conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones tienen vistas al mar y a la ciudad y disponen de aire acondicionado, ventilador, ropa de cama, utensilios de planchado y baño privado con bañera y ducha. El Seabue 8 Villa Montego de Grande cuenta con bañera de hidromasaje, jardín, bar, servicio de planchado y aparcamiento gratuito. El Aeropuerto Internacional Sir Donald Sangster se encuentra a 16 kilómetros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com